Las especies de peces más interesantes. ¿Te has preguntado alguna vez sobre la vida en el océano y las aguas marinas? En lugar de miles de especies diferentes, hemos recopilado las especies de peces más interesantes, con sus aspectos aterradores, las técnicas de caza interesantes y diferentes características. Aquí están aquellas especies de peces que la humanidad tiene muy pocas probabilidades de encontrar. El pez con colmillos largos. Este pez, que vive a 5.000 metros de profundidad en los mares, tiene un tamaño medio de 18 centímetros. A una profundidad de 5.000 metros, piénsalo, es difícil que la luz del sol pueda llegar e iluminar el ambiente. Esto explica por qué el pez de colmillo largo tiene dientes tan grandes para defenderse contra posibles peligros. El pez murciélago de labios rojos. Una de las criaturas más extrañas que viven bajo el agua es este pez murciélago con hermosos labios. Cuyos labios rojos son mejores que los de las artistas de Hollywood, no puede nadar, debido a la forma de sus aletas, pero puede moverse con torpeza sobre la arena. El tamaño de esta criatura, que vive a profundidades de hasta 76 metros, tiene una longitud promedio de 20 a 40 centímetros. El tiburón duende. El tiburón duende, que es una especie descubierta en 1898, vive generalmente a 1.300 metros de profundidad. Los duendes, que miden 3 metros de largo, pueden abrir la boca con dientes tan afilados como un cabello, de casi 180 grados. Pueden comerse a sus presas realizando un solo movimiento. El pez bocón. Otra característica interesante de este tipo de pez es que puede sobrevivir perforando agujeros en el fondo del mar. El pez bocón macho lleva en la boca alrededor de 400 crías engendradas por la hembra, hasta que maduran y se convierten en peces. Aunque tienen dientes en la boca, no dañan ni se tragan a sus crías. El tiburón anguila. Otra especie de pez interesante en las aguas oceánicas es el tiburón anguila. Su tamaño puede alcanzar hasta 2 metros. A pesar de su corta longitud, se incluye en la familia de los tiburones porque tiene 6 hendiduras branquiales. Esta especie que vive a 1.500 metros de profundidad, tiene 25 filas de 300 dientes en su boca. El pez gota. Bueno, este es un pez, aunque no lo creas. Se puede encontrar en las costas de Tasmania y en las islas en el sureste de Australia. Sobreviven de 200 a 600 metros debajo del agua. Su apariencia es bastante interesante, ya que su cuerpo tiene una textura ligeramente gelatinosa. De hecho, debido a su apariencia, el pez globo se convirtió en la mascota de la Asociación para la Protección de Animales Feos. El pez rapé. Esta especie de pez, que vive mucho más allá del alcance de los mares templados y cálidos, tiene un órgano de 10 a 15 centímetros de largo que emite luz como una linterna en la parte frontal de su cabeza. Gracias a esta luz, atrae a su presa hacia él y se la traga mientras abre la boca. Su longitud es de unos 75 centímetros en promedio. Si estás en la boca de este pez, cuyos colmillos están doblados 90 grados hacia adentro, nunca volverás a salir. No, no estoy hablando de ti, estoy hablando de langostas y cangrejos. El estómido. El estómido, que vive en aguas profundas y oscuras a unos 2.000 pies de profundidad, mide solo 15 centímetros de largo. Al igual que el pez rapé, el estómido es una especie de pez que puede producir su propia luz en la oscuridad. Utiliza la luz de su mandíbula para aparearse y capturar a su presa. No es suficiente que tenga dientes en su mandíbula, ya que también tiene dientes en la lengua. Si fueran más grandes en tamaño, podrían ser más peligrosos que un tiburón. El pez duende. Una de las especies de peces más extrañas que se encuentran en aguas profundas, de la cual solamente su cabeza es transparente, vive en aguas profundas a cerca de 1.000 metros de profundidad. Las bolsas verdes que yacen en la parte superior de su cabeza transparente son en realidad sus órganos de visión. Gracias a esto, es capaz de tener una vista versátil y puede detectar a su presa con su sombra. Recuerda que cada criatura evoluciona dependiendo de sus condiciones de vida. Estas especies de peces que sorprendieron a la humanidad por su apariencia fueron solo algunas de las extraordinarias criaturas que mejor se adaptaron a su entorno para sobrevivir.